Hola amigas, espero que se encuentren súper bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo video de recorrido por Prichos. Estamos llegando a la sucursal que se encuentra en Satélite Esto en Naucalpan, Estado de México. Y quiero enseñarles algunas novedades que han llegado para esta primavera y pascua 2024. Así que, ¿qué te parece si te quedas y me acompañas a ver este video? Comenzamos nuestro recorrido por afuerita de la tienda, están estos anaqueles en donde ponen la mayoría de cosas de temporada. Y aquí les enseño estos conejitos que ya años atrás los hemos podido encontrar aquí en Prichos. Están súper bonitos y si no te gustan con escarcha, puedes recubrirla con algún otro material de tu preferencia. Y miren, también están estas otras figuras, esta canasta y ese huevito de pascua en diferentes colores. Y estas bolsitas para sándwich se me hacen súper hermosas, creo que también podríamos ocuparlas en algún otro evento, como pues alguna fiesta infantil, algún bautizo y rellenarlas con algún presente, incluso con dulces. Por acá tenemos también estas cajitas que miren qué hermosas están. Igual pueden ser para regalo, para hacer algunos huevitos de chocolate y ofrecerlos a nuestras amistades. Por acá les muestro estos capacillos. Y en la parte de arriba están estas que son unas macetas pero de lámina. Son como de metal y en la parte de enfrente tienen ese estampado de spring. Y están súper bonitas, esas igual las podemos pintar para hacer alguna otra manualidad. Y de este otro lado ya están disponibles los sombreritos para los pequeños de la casa o bien para hacer manualidades. Yo con uno de estos realicé una canasta que te voy a dejar aquí el link para que puedas ver cómo la realicé. Queda súper bonita y decora muchísimo. Y vamos a poder encontrar estos sombreritos en diferentes colores y modelos. Miren este rosa qué bonito está. Pasando a la parte de abajo están estas latas en diferentes modelos. Todas referentes a la primavera. Miren esta en rosa con abejitas. Esta en azul con mariposas. Y también tenemos una que es como un verde agua con florecitas. Mira qué bonitas están. Y obviamente como ya se acerca Pascua no podían faltar los huevitos que cada año nos tiene prichos. Que son estos de plástico en diferentes colores y vienen 12 piezas. Y ahora como novedad vi este que es en tono dorado. Es más grande y solamente es una pieza. Pero vale muchísimo la pena para nuestras decoraciones. Y ahora sí pasamos a ver qué novedades nos tiene prichos. Y en esta ocasión lo que estuve viendo fueron estos moldes de paleta en forma de conejito. Que creo que tienen como la misma forma de las magnum. Entonces creo que quedarían bien unas paletas de vainilla o de yogur cubiertas de chocolate. Serían una bonita y deliciosa sorpresa para los pequeños de la casa. O para nosotros un postrecito de tarde estaría súper bien. Y aquí veo estos contenedores amigas que son de Disney. Pero vienen todas las películas con las que crecimos. Miren qué bonitas los aristogatos, los ciento undálmatas, Bambi. Y de esto me encontré más artículos y más adelante se los voy a mostrar. Y seguimos con la primavera y la pascua. Por aquí están estos contenedores herméticos que vienen con estos dos diferentes diseños. También tenemos por acá estos aleritos que vienen las dos piezas. Ya saben por $22 pesos. Están muy lindos y vienen en diferentes colores. Tenemos este en azul. También lo podemos encontrar en verde, en amarillo y en rosa. Ahora les quiero mostrar estos portabelas que también vienen en diferentes colores. Y vienen con un dije ahí para decorar. Miren este de la libélula qué bonito está. Y para la cocina ya llegaron estos trapitos de microfibra. En este que viene en moradito con rosa y este en azul con amarillo. También tenemos estos vasos de cristal que vienen con tapa y el orificio para el popote. Entonces está súper bien. Vienen en azul y en rosa también. Y ya para decorar nuestra estación de café o algo en el refri. Miren qué bonitos están estos contenedores que vienen con su tapita metálica. En diferentes modelos. En azul, amarillo y en rosa. Y como les platico, está esta colección de Disney. Que vienen todos los personajes de las películas antañas. También está Dumbo por ahí. Y aquí podemos encontrar estos dos modelos de vaso. Que este modelo de vaso se me hace lindo. Parece como una lata de refresco. Y miren estos contenedores también que vienen con su tapita de corcho. Están súper lindos. Y aquí vemos estos platones con todos los personajes. Miren ahí están. Qué hermosos están. Me transportaron a mi infancia. Y se me hizo algo súper lindo. Como para poner una botana y recordar todas esas películas de antes. Por aquí en este anaquel seguimos viendo más novedades de primavera. Miren este secador. Estos son súper útiles. Se los recomiendo muchísimo. Y tenemos esos dos modelos. También tenemos estos que son unos moldes para hielo. O para gomitas también los podemos utilizar. Todos son en forma de flor. Pero cambia el color. Y también de la colección nueva de Disney. Que es esta como de antes. Está este mandil. Por aquí les muestro más o menos cómo se ve. Súper colorido. Y se siente bastante bien. De buena calidad. Se ve que viene bastante amplio. Y aquí están estas botellitas que son en forma de flor. Están también en rosa, en amarillo y en verde. Con su tapita de corcho. Y para completar la colección tenemos los agarracalientes. Y también estas manoplas en los mismos colores. En las mismas decoraciones de los trapitos. Por aquí les muestro estos otros frasquitos herméticos. Para que puedan organizar su cocina en esta primavera 2024. Y para la decoración miren qué hermosos letreros llegaron en forma de frasco. Vienen en diferentes modelos y colores. Miren qué bonitos portabelas me encontré. Que vienen con el conejito. Y cada conejito viene con su colita de pompón. De estos hay que tener cuidado. Porque como pueden ver ya muchos no la tenían. Pero miren este amarillo qué bonito se ve. Y pues como pueden ver hay en diferentes colores y modelos. Obviamente las macetas no podían faltar. Y en esta ocasión Prichos nos trajo muchas novedades. Miren esta maceta qué bonita está. Esta fue mi favorita. Tiene el fondo en beige. Y tiene unos puntitos en negro y blanco. Pero miren estos tres modelos por acá. Estos sí que son nuevos. Son diferentes. No los habíamos visto en años anteriores. Y son de cemento. Todas me encantaron. Y bueno para decorar estas macetas. Tenemos estos que son unos topiarios en diferentes modelos. Y siempre son súper útiles para la decoración. Sobre todo en primavera, en verano. Estos le dan muchísima vista a nuestros floreros. Sobre todo si los compramos en Prichos. Y seguimos viendo más elementos decorativos. Miren este elefante qué hermoso está en Rose Gold. Aquí lo acosté para ver si era alcancía. Pero no. Solamente es de decoración. Y siento que este tipo de animalitos se verían hermosos. Al lado de un florero, un portarretratos o un portabelas. Miren qué bonito este gatito en dorado. Y también en dorado vamos a poder encontrar el perrito. Que es como si fuera un globo. Miren qué hermoso se ve. Por aquí les muestro algunos frascos que han llegado con tapita de corcho. En diferentes modelos. Y regresaron estos amigas que son unos especieros. Y vienen con este tipo de etiqueta. Para poder anotar lo que hay dentro. Y miren estos vasos se me hicieron súper bonitos. Se sienten de muy buena calidad. Y pues no quise perderme la oportunidad de mostrarles. También quiero mostrarles que por aquí llegaron estas esponjas. Que son como el dupe de las Scrub Daddy. Scrub Mommy. Algo así se llaman. Y se sienten también que deben de funcionar bastante bien. Si están duritas. Y bueno pues así es como llegamos casi al final de este video. Espero de todo corazón les haya gustado muchísimo. Si fue así ya saben que me pueden regalar un like. Y si están de paso por este canal y les gusta el contenido que ven. Los invito a que se queden, se suscriban y formen parte de él. Así es que bueno amigos. Yo aquí me despido. Cuídenseme mucho. Nos vemos en un siguiente video. Bye.